15 años. 15 años transcurren de los hechos en la casa Rivalta, en San Juan de los Pedrolos. Cinco jóvenes fueron encontrados asesinados y el responsable sigue desaparecido. A veces, creemos que estamos conectados por los imaginarios. Que no me fallarás, que podrás confiar en mí, que siempre estarás a mi lado, en lo bueno y en lo malo. Pagar por sus putos platos rotos. No es mi culpa que se suicidara. Léete sobre todo el de la ouija. Te los llevas, cuando acabes los traes y te ayudaré a buscar otros. Espero verte pronto por aquí. Es que encima intenté cerrar la conversación pero no me dejaba. Hay que llamar a los caberos ya. No, es que hay que hacerlos si se niegan a irse. Que no, coño, que lo quemé, que lo quemé otro día. Joder, ¿y esto? ¿Y la quemaste está aquí? Sí. ¿Qué hacemos? Jugar. ¿Tú de qué vas, niño? Vamos a ver, calmaos, vamos a pensar. ¿Pero qué quieres pensar? Que Valeria ha vuelto, lo pone bien claro. Esta chica está fatal de la cabeza. ¿Para? ¿Vivir? ¿O de qué? ¿Qué? ¿Qué, coño? Yo no quiero jugar. No te va a pasar lo mismo a todos. Tú te callas, puta tipolla. Ya puedes poner la mano y la puta cosa está. Me estoy durmiendo, Dani. No te va a pasar lo mismo a todos. No te va a pasar lo mismo a todos. No te va a pasar lo mismo a todos. No te va a pasar lo mismo a todos. No te va a pasar lo mismo a todos. No te va a pasar lo mismo a todos. No te va a pasar lo mismo a todos. No te va a pasar lo mismo a todos. Gracias.